Maratulda, gamers o gamers, aquí estamos en Fallonivega en el desierto del Mojave Hoy os traigo otra de las armas únicas, esta vez se trata de la Gatling única que la encontramos aquí en la garganta de Diablilla para llegar hasta aquí tendremos que tener un poco de cuidado ya que es zona de sanguinarios, cazadores y acechadoras del agua así que tened bastante cuidado si venía a niveles bajos también os podemos encontrar por aquí grupos de necrófagos como tenemos ahí atrás y tendremos que luchar contra centauros hay bastante, trae también Rad-X y no me acuerdo como se llamaba la otra Rad-X y Rad-Way para reducir la radiación yo voy a despejarlo con un buen bombazo del gordo ahí va que preciacidad bueno vamos a bajar poquito a poquito hay una cuesta por ahí pero yo soy son muchas horas jugando a Skyrim esto es Doom Mod si veis algo que os extrañe pues abajo tenéis la lista de mods podéis mirarlo en la descripción despejado perfecto tenemos un super mutante aquí tenemos dos cajitas lo que nos interesa es esto ¿vale? vengador CZ 57 cogemos la munición y vamos a salir de aquí más que nada por la radiación de los huevos entre que yo he tirado un un zamombazo del gordo y la radiación que hay en el área bueno vamos a equiparnos os digo una cosa esto yo es que tengo un mod que añade más componentes y demás para ponerle a las armas y le quita los componentes a las armas únicas ¿vale? las armas únicas muchas tienen ya componentes de sí por ejemplo el Matarrata ya tiene todas las mejoras que puede tener el rifle de antialimaña y este trae este debería traer el armazón y y un motor que acelera la velocidad el armazón me parece que le reduce el peso y el y el motor aumenta la velocidad tampoco sería este el aspecto sería un rojo que eso lo podemos arreglar porque tengo el componente que pone a ver el motor esto ya viene de serie esto es un mod que yo tengo que instalárselo ¿vale? sería así de este color rojo estas dos partes y ahí nos faltaría el armazón que no lo tengo pero bueno como veis la potencia del arma siempre es relevante al estado necesitamos 100 de habilidades con arma de arma de fuego 8 de fuerza el peso me parece que varía si tiene el armazón y la munición que utiliza es 5 milímetros yo como no tengo todavía el nivel de arma de fuego a 100 pues disparará muy dispersado sin duda es una de las armas que más me gustan este es la galen láser me gustaría probarlo con algún enemigo pero de todas formas me va a matar porque tengo muy poca armadura y y no tengo apenas balas como habéis visto en un momento se ha comido ahí una tanda de balas increíbles 50 balas del tiro a ver si por aquí encontramos algún enemigo parece que no no estaban por algo una vueltecita por aquí si no cortamos ya el vídeo super mutantes ah pues lo he dicho no hago nada ya con esta goma no tengo apenas munición esto es para llevar ahí 2.000 3.000 de munición y ya está sería lo óptimo pero vamos a mí me gusta mucho si a lo mejor no andáis con mucho dinero para una galen lo mejor sería que vinierais por ella ya que me parece que es la mejor galen que podéis encontrar en el juego a no ser que te venga con el DLC de Gunrunner te venga alguna galen de estas de las mejores que valen 20 mil y pico de chapa bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que os haya servido y espero que sigáis viendo mis vídeos de Fallout New Vegas o de lo que sea gracias por pensar el mago de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo